Las Juntas Administradoras Locales del municipio de Dos Quebradas le contribuimos a la paz desde la Constitución Política de Colombia que nos da unas funciones muy claras y específicas y nosotros hacemos el ejercicio de nuestras comunas llevándole la inversión de nuestro municipio a cada uno de los sectores de las necesidades más sentidas que tienen nuestras comunidades. Los ediles de Dos Quebradas estamos en sintonía con la paz.